Amor de locos Amor consciente Amor que nace Amor que crece Amor de día Amor de noche Amor de cerca Amor distante Amor que entiendes Amor que sientes Que al fin y al cabo Amor de amantes Amor creciente Amor cambiante Amor sin sombra Amor brillante Amor te siento Amor te invento Amor te encuentro Hasta en el viento Y yo te cuido Con un tesoro Porque eres tú Eres mi todo Amor te encuentro Amor te encuentro Amor que escucha, amor que entiende, amor que llena toda mi mente, amor que busca, amor que encuentra, amor que toca, solo en tu cuenta. Amor sencillo, amor profundo, porque eres tú, todo mi mundo, todo mi mundo, todo mi mundo. Amor